... Bueno, nos encontramos en la calle Antonio Fernández al 2200 del barrio San Benito, lugar donde, bueno, lamentablemente esta vivienda de material ligero que usted observa en la imagen acaba de incendiarse en forma completa, podemos considerar, de acuerdo a lo que estamos viendo, que el daño es total, lamentablemente, bueno, la familia que en este lugar habitaba se ha quedado absolutamente sin nada. Evidentemente, ante estas condiciones, ante esta situación de material ligero, las llamas rápidamente cobran la totalidad de justamente la estructura de la vivienda en cuestión. Bueno, aquí habitaba una familia quienes, bueno, afortunadamente no han recibido ningún tipo de lesiones, sí fueron inmediatamente evacuadas. La preocupación particularmente de los bomberos en este momento, o al momento de llegar, fue la propagación hacia otra vivienda colindante, bueno, sabemos que aquí la mayor parte de estas viviendas, en este lugar en particular, son de madera, de material ligero, y bueno, esta es la situación que se ha planteado, lamentablemente, con daños importantes, diría totales, y todo de acuerdo a lo que usted está observando. Sinceramente, no sé, mire, yo estaba trabajando, me estaba yendo a trabajar y me llamaron por teléfono un vecino, y me dijo que se estaba quemando la casa, y ahí no, mi jefe me trajo de nuevo. Y me llamó, gracias a Dios, que no le pasó nada a mi hijo, no. ¿Estaba tu señora y tu hijo en la casa? No, mi señora tampoco estaba trabajando, estaban con la chica que lo cuida, y ella lo sacó, estaba en la casa de ella, la vecina. Y, bueno, pérdida total, pero seguramente la comunidad de Río Gallego, como siempre hace, seguramente vas a recibir alguna suerte de apoyo. Sí, espero que sí, gracias a Dios. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Yo me llamo Vilte Marcelo. Ahora, Marcelo, ¿aquí alquilabas? ¿Era de tu propiedad? No, era de mi propiedad, era mi casa. Con tantos años de sacrificio que lo hice, mire, todo perdido ahora. Bueno, pero yo voy a rescatar lo que vos dijiste, que tu señora, tu hijo, estén bien, ¿verdad? Sí, yo gracias a Dios también, es lo que más importa. Marcelo, por favor, quiero que seas muy claro, decime, ¿dónde puede acercarse cualquier persona que quiera ayudarte? Con chapas, con maderas, con lo que fuere, para poder reconstruir esto. Y en la casa de mi mamá, que sería Pablo Neruda 890. Pablo Neruda 890, ¿familia cuánto? Vilte. ¿Familia Vilte? Daño total, entonces, en esta vivienda, en el barrio Evita, obviamente se va a dar a conocer a través de los medios de comunicación, a través de nosotros mismos, de cuál es la situación por la cual ha quedado esta familia. Y bien, se van a determinar, obviamente, a partir de ahora, cuáles han sido los motivos por los cuales se ha producido este foco ignio, que se ha llevado la totalidad de la vivienda, el trabajo de peritaje de bomberos, va a ser a partir de este momento muy importante. Incendio, entonces, en el barrio Evita, con la destrucción total de una vivienda de material ligero. Gracias por ver el video.